Hola chicas, bueno, otro vídeo más Y bueno, en esta ocasión os voy a enseñar unos paquetitos que me han llegado Pero los voy a separar en varias marcas Porque si no se va a acumular todo ahí en un haul de hora y media Y bueno, como habréis visto en el título, a ver voy a dejar la caja por aquí Son las primeras brochas, no sé realmente cómo se dicen Si Hakuhodo, Hakuhodo, no sé cómo se pronuncia Pero bueno, decidí pedir alguna después de ver la review de varias chicas Y pues nada, en cuanto al servicio, un 10 Porque viniendo de Estados Unidos, creo que es Ha tardado 5 días, desde que hice el pedido hasta que lo han enviado y me han llegado 5 días O sea, lo he pedido domingo, hoy estamos a viernes y ya lo tengo aquí Y bueno, os voy a enseñar cómo venía Esto venía dentro de otra cajita de cartón Y de fuera, o sea, por fuera de esa caja de cartón Iba súper bien envuelta, o sea que Un detallazo Bueno, veis, esto es acolchado Y Viene así, todo muy protegido Y viene en esta caja súper mona Que no sé si vais a ver ahí, ahí pone El nombre de la marca Y me parece una monada que venga así presentado Y bueno, luego la abres y tachán Y están aquí las brochas Voy a ir a enseñaros Creo que se me ve un poco azul No sé, luego Voy a enseñaroslas Una a una Me han llegado hoy, hace unas horas O sea que no Ni siquiera las he lavado aún Porque quería enseñaroslas Y después pues ya las lavaré para usarlas O sea que están No las he usado todavía Pero vamos, solo por la suavidad que tienen Esto A ver que no se me caiga Bueno, os voy a enseñar la primera Ah, los nombres Algunas me he dejado la pegatinilla que venía en el envase Y otras pues pone el nombre en el mango Las que no, os iré dejando por aquí alguna anotación Con la referencia por si queréis saber cuál es Bueno, la primera es esta Pon ahí el nombre de la marca Es esta Y esta Así que viene aquí la referencia La K022 Y es Hombre, la verdad creía que Iba a ser más grande La verdad es que luego en fotos y vídeos Se ve más grande Pero No, no es muy grande Es De verdad Es súper súper suave Es que estaría todo el día así Eso Es la K022 Esta Y es súper suave Súper suave Y no sé Yo no tengo la 129 de MAC Pero No sé si se le parece Si no Yo esta la utilizaré Es que puede ser para colorete Para hacerte Ponerte Yo lo diré Polvos rociadores O para polvos para todo el rostro Es que según el uso que le quieras dar Los precios también os lo iré dejando por aquí Si no en la cajita de información Pues os dejaré toda la lista Pero vamos Es una pasada de brocha Y yo diría que esta no es de las más caras Y muy recomendada Esta que Esta no No tiene referencia Vale Pone ahí el nombre Pero no tiene la referencia Y es Esta monería Que luego Se abrirá un poquito Al lavarla Y esto Y Es otra Pasada De suave De La calidad De los pelitos Yo No quiero decir mucho Pero A mi Se me parece mucho A 109 de MAC Vale Esta es la de MAC La 109 Y esta es la de Haku Odo Esta Y Para que veáis Son Muy similares Pero Incluso Esta La de MAC Es esta 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 es más Tupida Más suave La forma Es así Como más redondeada Es como ¿Veis? Más grande Esta es un pelín Más grande Vamos No la he utilizado todavía Pero estoy deseándolo Y la utilizaré Para el colorete O incluso para contorno Para lo que queráis Y me parece Y me parece una brocha Genial 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 Esta tampoco pone Nombre Pero ya digo Que os lo iré dejando Y es esta Es así Y lo mismo Creía que iba a ser Más grande Pero Pero vamos Está bien Os la enseño Con la primera Que os he enseñado Son La verdad es que son Similares Pero bueno La usaré seguro Es que Si pudierais Tocarla Esto es un placer Otra Es esta Esta si que viene La referencia Ahí lo veis Y es esta Que la verdad Cuando la he visto No creía que fuera a ser Tan Planita No se porque La había visto en En fotos Y esto Y no Creía que iba a ser Más redondita Pero bueno Es así Planita Otra Si Ha sido un mega pedido Y He estado a potidieta Pero Creo que se ha ido Todo al carajo Con este pedido Pero bueno Me entró el gusanillo Y muchas chicas Ya habían pedido Y Había visto las reviews Y me Me entró la cosa de Serán tan buenas Como dicen Y si Doy fe Bueno Otra curiosa Es esta No tiene referencia Pero Llevaba esta pegatina Que ahora se la quitaré Y Os dejo ahí El nombre Y es esta Que como veis Tiene una forma Así un tanto peculiar Es alargada Estrechita Pero con los pelitos Muy sueltos Y esta Lo mismo O para Es que O para Polvos Yo no sé Para Lo mismo Contorno Bronzer 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 O Eh Hasta incluso La ojera Matificar la ojera Para lo que queráis Y esta No sé si puede ser Todavía más suave Que las anteriores Pero Me gusta mucho Y es así Muy curiosa Y me ha encantado Hombre No son muy grandes Tienen el mango cortito Ya queda poco Otra Es esta monería Que estoy enamorada No tiene referencia Y es esta Eh No sé Cómo definirla Luego supongo Que se abrirá Al lavarla Y esto se abrirá Pero es una monada Es súper tupida Es chiquitita Pero para Aplicar iluminador En zonas Concretas O incluso Para iluminar El arco de la ceja Aquí Me encanta Me gusta mucho Y es que también es Es súper pequeña Pero es súper suave Y súper tupida Es como una Mini 109 Muy pequeña Y de verdad que Me encanta Esta sí Creo que sí que la La llaman La definen Para iluminar Y ya por último Me quedan dos Una es esta Que no tenía referencia Y le he puesto la pegatina Ahí creo que la veis Y esta es así Planita Y la verdad es que No sé por qué También creía que era Redondita Tipo la 12 de Nars O algo así No sé por qué Pero es así Planita ¿Veis? Y súper 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 suave Y bueno Pues Esta pues La verdad es que Uy que se me cae Para lo que Lo quiero utilizar Cada una O para aplicar La sombra Difuminada O para iluminar Genial Y ya digo No A ver Calidad preciosa Se nota Pero no son De las más caras Yo He llegado a ver Brochas más caras Y más malas Por desgracia Y bueno Esta digamos Que es la de ojos Y junto con esta Que esta tampoco Tenía referencia Le he puesto ahí Esto para enseñaros Y es esta Brocha con forma De boli De punta Como queréis llamarla Pero súper gordita Es pequeñita Pero más grande Que Esta por ejemplo Es la de tamaño Viaje Pero bueno Para que veáis La diferencia Es bastante Más gordita Y lo mismo Para marcar Esto tiene que ser La caña España Es bastante tupida Y no es que sea dura Pero Veis No es dura Pero tiene que Aplicarla Solo Difuminarla Genial Estoy deseando Utilizarlas todas Y Ya está Creo que no me dejo nada La presentación Cada brocha Venía en un 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 plástico Que nunca había sido abierto O sea Lo tenías que romper tú No se podía abrir De otra manera Por lo que Te aseguro De que nadie Ha tocado Esa brocha Ni nada Y Estoy enamorada Ha sido Una gran inversión Pero Ya digo Que en cuanto a calidad Precio Me parece Si no Lo mejor De lo mejor Me ha encantado Y seguro Que Tengo fichada Alguna más Por ahí Que caerá Seguramente Ah No os preocupáis Porque En el pedido O sea En el paquete Ponen un valor inferior Por las aduanas Y este rollo Ponen un valor inferior Al que es Para que no tengáis problemas ¿Qué más? Ah sí Los gastos de envío Creo que me costaron Hay varios Hay de 6 dólares O 9 9 dólares 11 Ya 28 No sé qué Yo pedía el más económico Ya digo En 5 días Lo hice domingo Y hoy viernes las tengo aquí Así que genial 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 Y nada más chicas Que os haré una entrada En el blog Cuando ya las tenga lavadas Y las haya usado Os explicaré un poco El uso que yo Les estoy dando No me dejo nada más Nos vemos en otro vídeo Y gracias por estar ahí Chao Chao